Days Gone No se puede dormir, ¿no? Aquí Se abrió la puerta Que no quiero ir de noche, tío Me han dicho que explore ¿Por qué te dejas la puerta abierta, amigo? En plan Que hay muchas más cosas de lo que parece Lo que tengo que hacer Es buscar munición Como un desgraciado Y dejar de usar la Empezar a usar el rifle este Porque es real que Real que vamos Que lo de la pistola Se me está acabando No me quiero ir Donde están los cuervos Hay un puerrucho ahí abajo No hay nadie Uh, esas texturas No hay nadie en el pueblo No se debería ver Yo que sé Engendros o esas cosas Tengo el cien por cien Y tengo la Esta El cincuenta y cuatro Debería buscar Una sofa ¿Lo habéis visto? No hay nadie en el pueblo No hay nadie en el pueblo No lo entiendo No lo entiendo aquí. Me vibro Armando cuando me acerco a una pista. ¿A dónde me vas a llevar, desgraciado? Las güeyes acaban aquí, no me jodáis. Están putos colgados, eh. Hay algo aquí. ¿Una piedra? Hay alguien aquí. Por fin. Poquito a poco. Ese está fucado, eh. A ver, está seco. A ese me lo cargo yo a manos. Por si acaso. No te muevas. No te muevas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! Sí, sí. Aguanta, aguanta. Ya voy. No vas a sobrevivir aquí fuera. Sé dónde hay un campamento. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo. Bújate la vida ahí, te vas. Campamento de Copland, 5100. Envía al sobreviviente al campamento. Peaceful Lake, Mark Copland. Es un lugar seguro. Hostia puta, pensaba que no lo contaba. ¿En serio? Bastante feo el hombre, eh. Yo creo que se lo podían haber corrado un poquito más. Siempre pasa eso, que es en plan... Y si me lo cargo. Por fin. ¿Másimo de qué? Pues me creo esto. Toma. Para mí. Bueno, está guapo lo de... Las misiones alternas. A ver cuando se han llevado otra vez la moto. No, es que la hemos desmontado. Nos la hemos encontrado. Hijo de puta. Me he quedado sin... Sin ballestas. No, sin ballesta no, perdón. Sin flechas. No hay nada ahí. Yo que sé. Algo puede llegar a ver, ¿no? Me podría llegar... Uh, que me he metido en un barrizal. No, por ahí no. ¿Por qué me envía la moto por aquí? ¿Bajo por ahí? ¿Me la juego? Vale, no tan mental. No saltar tan alto. No tiene tan mala pinta. Aunque soy un puto manito. O sea, no pasa nada cuando... Bueno, me gastaré... chatarra en la reparación. ¿Debería entrar ahí? Podría buscar cosas. Lo mismo, tengo suerte y me encuentro... Uh, coche policía. Es que no tengo nada de arma de sigilo ahora mismo. Podría hacer algo con esto. ¿Una tabla de madera? No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Es que si no buscas... Si no riegas... Si no riegas un poco, realmente no... No tienes nada. Me lo tengo que jugar con el arma esta. ¿Máximo de qué? Me ha miedo de máximo Ya os digo, no me gusta No me gusta, bueno, no sé si os lo he dicho No me gusta mucho El tema de crafteo Lo veo un poco Burdo Otra tabla, no gracias ¿Nada? Ok ¿Es que? Yo volveré Hay que acabar de quemarlos Prefiero que con el machete Chatarra, no sobra Bueno, no sobra No sabía decirte Esto que es Chatarra y no te la llevas Fíjate Sí que sobra Categoría trampas ¿Tengo categoría trampas ya? ¿Cuándo gana yo una granada? Que no, que no Que yo quiero el machete Para el nene Despeja todos los nidos Sí, es cierto Tengo que quemar el resto de nidos ¿Aquí hay nidos? Hostia Bueno, limpiamos aquel Y no sé para qué me sirvió Realmente ¿Por qué me lo marca con alguien? Si ya me lo he cepillado todo No sé, bueno Mira, creo que soy capaz De esperarme dentro De un contenedor Hasta que se haga de Un río Hasta que se haga de día No va en broma Caja de clavos De grace No sé por qué no puedo leer Las notas Se ha escuchado una moto, ¿verdad? No me gustó Madre mía En serio, este juego Me da mucho miedo Uh, la sofa No sé por qué no puedo leer Desbrejadores Y retienen a alguien Abuelo Tengo que estar cerca Otro nido Vamos No me persiguen los bichos, ¿no? Hostia Ah, que tú eres bueno Te vas a llevar a los bichos, gilipollas Son buenos O sea, si los enfrento Es maravilloso O sea, me evito Gastar vales y todo Tú que eres Tú que eres Hijo de puta Cabrón, que casi me das Cabrón, que casi me das Lo tengo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vas a salir de esta Vas a morir aquí fuera Sé donde hay un campamento seguro Ahora los tengo que enviar ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo Iré, iré Lo mismo Tengo que enviar Diferente gente A diferentes campamentos Para ganar En plan Que lo mismo hay Ahora mismo solo hay un campamento Pero que En un futuro tendremos más Me lo voy a Voy a revisar todo No me jodáis ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo el mundo? Que no lo encuentro ¿Para qué? No podéis cogerla Es una moto de rante No me jodáis O sea, te estabas quejando De que no De que no De que no Y ahora ¿Dónde estáis? Hijos Puta Están arriba Quiero manifestarlo Perforación de bala Algunas armas Son tan poderosas Que sus disparos Pueden atravesar A varios enemigos Con una sola bala Cuando usa el rifle De francotirador U otras armas potentes Intenta alienar A varios enemigos Para provocar El máximo daño Vamos a ver Para Nene Yo me lo quedo Todo Ya tengo que lograr Entrar ahí Amigo Tú no sabes Que meter petardos En los baños No acaba bien No digo por experiencia Soy valenciano Y he sido niño Eso es un nido Puede ser Me puedo meter Un montón de cosas Eso Me gusta Me pone Muy Muy fuerte Tengo cinco balas Pero ojo De lejos Me puede venir De perlas Eso ya lo he revisado Esto no he llegado A revisarlo Bajaré con la moto Ahora Pero primero Quiero limpiarlo Un poco No vaya a ser Que me pillen Ahí Hasta la ubicación Que sí Que sí Que sé Que tengo que ir Hasta la ubicación Ahí no he entrado ¿Verdad? Sí que he entrado Ahí también Ahí también Ahí también La iglesia ¿Qué? Cerrado Recuerdo Me viene bien Tenerlos aquí Pero chico ¿Tú eres tonto? ¿O? 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 Hay alguna forma Hay que entrar ¿No? No hay Forma de entrar Esa la habíamos Revisado Este y este No Habrá unido Cerca Puedo olerlo Claro Y ¿Los ¿Ninguno más? ¿Ninguno más? ¿Van a ser niños lo que hay ahí arriba, verdad? ¿Cómo quieren que suba ahí arriba? ¿O cómo puedo subir ahí arriba? Me lo voy a venir, me voy a pasar este episodio corriendo como un puto desgraciado ¿Puedo saltar así? ¿Cómo entro las X? Oh, que estaba aquí dentro, perdón, perdón De los nidos da bastante esquete Y había dicho que había uno de cinco, ¿no? ¿No puedo subir ahí? Venga, ya puedo subir, lo digo, no me jodas Una tabla Otra tabla No sé para qué sirven las plantas Pero me las estoy llevando todas Tampoco sé cómo mirar mi inventario Y si tengo límite a la hora de cogerlo Si no tengo límite, me jodería En plan Literal Que me gusta que los juegos tengan límite Vamos a saltar un bicho, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entrar, ¿no? Vale, ya por Dios ¡Hijos de puta! Me moví, cabrones ¡Qué susto me habéis dado! Puta madre, chaval Pensaba que estaban muertos Uf, qué calor en un momento Hay un nido cerca de aquí, ¿verdad? De ahí vengo De ahí vengo Vamos aquí Antes de irme me llevo un billón de gasolina No puedo romper el cristal y entrar Tío Eso no nos saltas tú Un coche de policía Estoy mirando todo el rato alrededores O sea, es que Tengo la sensación de que me pueden atacar por cualquier lado Máximo ¿De qué vas? Vamos a irme ver ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? No, no, no pues queda esto por revisar, ¿no? ¿qué coño? no queda nada para revisar ¿y dónde están los nidos? ¡ah! ¡cogimos! bueno pues ya hemos limpiado esta zona, es lo importante volvamos a la moto, voy a por un bidón de gasolina quiero recordar que allí había no me quiero encontrar con nada más he escuchado una puerta es que no me jodáis para mí es un juego de terror, os lo juro aquí ya he estado ahora es cuando no encuentro el bidón de gasolina venga ya para mí ya tengo joder toma voy a cambiar el machete no esto está al 100% el machete al 80% daño que hace más vale, me llevo el machete me cago en la puta madre vale ahora corriendo a la moto y al punto llevamos media horita se me ha ido bastante el tiempo encima o sea, no tengo prisa pero eso es un hacha déjense, déjense no te preocupes si tú estás ahí hay una vez oh Dios mío no marques ahí que no vamos a ir a limpiar ya iremos de día limpiar de día y de noche a dormir al 40% por si acaso yo lo lleno ya que hemos encontrado hostia a mí déjame tranquilo con vuestras mierdas no viene no hostia que si viene túnel es que nos es que siguen los hijos de puta tengo que ayudar no, no tienes que ayudar pero es que la gente aquí parece que sea inútil no sé cómo coño ha sobrevivido por favor ya no viene ninguno más y se le mete un tiro ¿puedo pegarle un tiro? lo probamos no, no puedo pegarle un tiro tú no tendrás dos hermanos gemelos ¿verdad? las voces varían un poco pero iré la mano que feo ¿no? que no haya gente en el túnel por favor patata yo quería un silenciador por dios que me toca un silenciador de pistola puta mierda esto que es pues bueno pues uso una de estas y me llevo esta y esto de aquí gasofa bueno pues ya que estamos aquí encima la moto no es nada silenciosa os aviso ya veremos yo quiero un silenciador no me dais tú no tendrás un silenciador para mí ¿verdad? ves, ves, ves ahí ves ahí por ahí hay más bichos no sé no me se hace grafiao un poco silencioso nada que tampoco, ¿eh? joder, ¿cuántos hay aquí? vamos a probar esto probablemente no lo probemos quita mierda quita vamos, vamos poquito a poco, poquito a poco venga señores me gustáis más cuando estáis muertos voy a decir un chiste negro que es muy fuerte pero podrías tener que luego pasa lo que pasa le dan bien like al vídeo ves, ves ahí venga amigo ay, 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 ay chivato oh, por eso he dejado la moto ahí al final por eso sé que tenía que parar fijo no ay, ay y no no ay 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 tranquilito pero tío, te he dado dos dos te he dado a ti no me jodas te he dejado turbio, pero muy turbio no había encontrado un coche con munición, puede ser por aquí tú que tienes aquí bate con pinchos vamos pues como no tienes que hacer ruido por aquí no me siguen, ¿verdad? que tío, que necesito un silenciador no me jodáis ah, claro, he gastado toda la chatarra en yo no puedo llevar una chatarra debería ir a vender cosas creo que se pueden vender cosas imagina porque quiero recetas recipes y En el momento hay uno. Es un nido. Un monotón por la cara. ¿Ves? 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 Ah, que mi marca... Eso no lo había visto yo hasta ahora. ¿Este qué es? Coño, ¿por qué no puedo entrar? ¿Este qué es especial o algo? Porque aunque seas especial, hijo puta, te vas a llevar una puñalada. De la carita. ¿Qué tenemos ahí? Trapos. Aquí quiero yo trapos. No me gusta meterme en los túneles. Está peleando con un lobo. Ya os apañaréis con vuestras mierdas. Lo malo es que el lobo me persigue, ¿eh? Y hemos visto ya que me... Que me echa de la moto. Y a mí no me gusta que me echen de mi moto. Porque me hago pupa. Probablemente muera. Ay, qué asco dais. Hijos de puta. Tu silenciador no pido más, coño. Me va a tocar comprarlo en el campamento. Compraré varios. Porque lo... Y usaré lo menos posible. Ay, hay un cucho de policía. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desde luego. Venga, va. Tú tienes que tener un silenciador para mí. Una mierda que te comes, José, ma. Pero es bueno, coño. Es bueno revisarlo todo porque no sabes lo que vas a necesitar. Se están comiendo al lobo, ¿verdad? Fue bonito mientras duro. Pues yo quiero... Mi silenciador. Mi silenciador. No me han visto. Ahora tú no me das nada. Ahora es pasar con la moto. Y ya está. ¡Uy! ¿Tú qué eres? ¡Oh! ¡Clavos! Se ha ralentizado muchísimo. ¿Qué le pasa a esto? Está yendo mal, ¿eh? ¿No me siguen? Sí que me siguen. ¡Hijos de puta! En plan, que no pierden el focus, ¿eh? O sea, a ver. Perderán el focus en algún momento, pero... Pero vaya. Ya los quemarás. Buenas tardes, caballeros. Hombre. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Está pegando unos tirones guapos, ¿eh? ¡Poma! Me abre la puerta ahí, en plan... Pase, caballero. No, quiero que mate a nuestras mujeres y viola a nuestros niños. ¡Chicutrino! Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Infestaos. De infestaos. ¿Dónde está Taker? ¿Y Alkai? En la excavación. Vale, pero ¿en cuál, coño? En la norte. Por ahí. Digo, no se anda con chiquitas, ¿eh? Tiene que partir la boca, te la parte. Si alguien toca esta moto, o cualquier cosa... No se fían. Te ha tocado la lotería conmigo hoy, chaval. Si te pones tonto, te partimos las piernas. Te queda claro, ¿no? Le pegamos un cabezazo ahí. Por si acaso se te ha olvidado. Tienen los ojos un poco raros. Ni te lo imaginas, compañero. Y las facciones ya, ni te cuento. Hay algunas que están bien ejecutadas. Mira, por ejemplo, de lejos parece estar bien. Mires donde mires. Pero hay algunos... Todo es un campadraba gigante. Ocho metros de roca sólida. Faltan martillos neumáticos. No necesito una clase magistral. Lo entiendo. No lo entiendes. Pero esta gente tiene hambre. Incluso estando en forma, tardaría meses en acabar esto con picos y palas. Me la trae floja. Hasta que mierda se le pasa a esta mujer. Todos tenemos hambre, Al. Pero esto tiene que hacerse, aunque cueste un puñetero año entero. Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera. Follar. No he acabado. Es una bonita forma de pasar el tiempo. Tengo cosas que hacer. Los RIP. Esta mañana, uno de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando... ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? ¿Sabes que contamos con poca gente? ¿Van hacia el norte? Al. ¿Vienen hacia... ¿Nosotros? ¿Sí o no? No. No lo sé. Menuda mierda. Igual él sí lo sabe. ¿Por qué mierda lo voy a saber? Te parto las piernas. Esos traes entre manos. ¿De qué va esto, eh? Joder, Al. No es su trabajo saberlo. Ese es tu puñetero trabajo. Te abre el puño en el pecho. ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿Para qué? ¿Quieres que esté en la mierda? Persiguiendo los RIP. Comprueba cuánta munición nos queda. Le diré a Willer que vigile. Willer. Su familia no le quería. Estoy esperando a ver si espabilas, joder. ¿Cómo? Parte de las piernas. ¿Has localizado a Leon? Ah, que la conoces. Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí. Ven conmigo. ¿Quién es esta mujer? Voy en... Voy en un carrito de go. ¿Qué pasa? La gente que queda en la mierda no es gente. ¿Qué quieres que traiga? Ahora tengo que decidir entre qué... No es mi problema. ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema. Lo que os decía antes. Encontráis varios campamentos y tienes que distribuir a la gente. Concúntes por el camino. Lea mi memoria de vieja. ¿Por qué no? ¿Por qué es perder el tiempo, Otak? Mira que eres optimista. ¿Y Buser? ¿Qué estáis quemando ahí? Dijo que iba al campamento de Copeland a conseguir algo de pescado. No estarás confabulado con Cope, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca, ni lejos. Oye, mira, no soy la parienta de Buser. Él va donde quiere. Pues es día de... Echa te al fuego. Joder. ¿Esta mierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo. Hay muchos cadáveres de engendro por ahí. Claro que sí. Usad más gasolina. Más rápido, menos gases. Como si tuviéramos de sobra. Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas. Falta comida y munición. Dios. ¿Quién estaba de guardia? Te están robando seguro. Hoy dobla la guardia. Esto ya empieza a tocarme el coño. Joder, esta burla. ¿Rulemos en el paraíso? Es lo que decía. Esto es como una prisión. Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores. Y asesinos, ¿sabes por qué? Ni idea. ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros. Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos. Si no hablo es porque me quieren tirar de la historia. Esperando que los alimenten, los proteja y les mantenga cómodos. No tengo que hablar cada minuto. Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo. ¿Sea para el juego o...? Vuelve al trabajo. Juego del macho. No me hagas ir a por Cyrus. ¿Miley? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la abuela, macho. La abuela nos anda por chiquita. ¿Qué dijiste? ¿Eras qué? ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder. Era supervisora del pabellón femenino. Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día. ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Xemol? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath. Tengo trabajo para ti. Larsen estaba... ¿Hay una presión en el mapa? Porque si hay una presión en el mapa, fijo que tenemos que ir ahí. Mecánica. Mecánica. No voy a arrastrar cuerpos hasta aquí. De gracia. Voy a ver a Willer. Alguien se va a pasar la noche en Cervantes. A ver si te come el coño y te espavila un poco también. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Nunca he ido al mecánico. Mecánicos, reposta, reparar, personaliza y mejora las piezas de tu moto con los mecánicos de los aumentos. ¿Este es el DLC que me venía con el juego? Ojalá que sí. Vaya. Pues parece que no. 67 centavos. Vaya puta basura, ¿no? ¿Y cómo personalizo la moto? No me digas que para personalizarla tengo que... ¿Por qué no me dejas coger la moto? Quítale en medio. A ver. ¿Tú en mí compras orejas? Oye. Últimamente no he visto mucho a Buser. Sí, está por ahí. Habrá estado trabajando más para Koblan últimamente. 60 de esta. Pues dile que mueva el culo. Y venga a trabajar para mí. ¿De qué vas, chaval? Sí, se lo diré. Sí. Sí, esto vale. ¿Por qué no me lavalo la polla? Vender todo, ¿no? Yo lo he enredado. Ya vamos donde las armas. O lípiate. ¿No tenéis las armas? Vaya. Tenía que hablar con usted. ¿Qué hay? ¿Qué quieres, serrante? ¿Pati, qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Butte. Lo torturaron, como siempre. Lo dejaban de preguntarle. Si sabía algo. Dos moteros, dos hombres. Si los había visto, quizá, alguna vez. Hay muchas motos por ahí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Los tribus caban mongrels. ¿Cuántos arantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya. ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio. Te vas a copiar los cojones, como entiendes contigo. ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces. Lo que tú digas, Dick. ¿Qué me vendes? Sumo y listo. Especial. ¿Por qué no? Madre. O sea, tengo un rifle. Me encontré un rifle. Pero, uuuh. Es muy bueno, ¿no? Está muy bueno, que flipas. 500. Adquirí. Una notable mejora respecto a la 9 milímetros. Más capacidad de munición y mayor precisión. Tengo 1.609. Y esta vale 1.000. ¿Me la llevo esta? Buena arma. Mucha potencia. Te gustará. Y me llevo esta. Te ayudará a sobrevivir ahí fuera. Y de momento ya no puedo llevarme más. Son mis dos. La principal se me ha cambiado ahora esta. Es que no me jodáis, macho. ¿Por qué no puedo? Mi nivel de confianza aún no he requerido. Joder. Claro que sí. Estaré por aquí. Y lo tiras ahí. Bueno. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. Acá ahí vende armas mejores que las que tienes. Manny prometió ayudarte a arreglar esa mierda de moto tuya. Joder. Si solo nos ha acercado. ¿Qué hago? Las armas prometen. Pero lo de la moto también. Se la llevamos a la moto. No podemos irnos hasta arreglar la moto. Para Goblin. Joder. ¿Veis? Hay diferentes. Uy. Tengo esta pasado. Recompensa desbloqueada. Primero. Uuuu. Chachi. ¿Y mi moto? Digo. Se la han llevado los cabrones. Oye. Te necesitas. Una puta mierda. No ofreces nada. Que me he agradecido. Debería dormir. No lo sé. Me gusta. El tema de armas. Es interesante allá donde lo veas. Pero lo de la moto. Es que esta no se tiene algo raro. Que lo mismo es el manejo. ¿Veis? Es que se me va mucho la moto. No lo sé si es porque. No sé si es que es una puta mierda la conducción en este juego. ¿O qué? Pero vamos. Que no me gusta nada lo que es la conducción. ¿Y qué hay? ¿Nada? Pues no me interesáis. En el mapa. ¿Puedo limpiar esto? ¿Puedo limpiar esto? El trasto ese. Pero me voy a aprovechar y me limpio esta zona. Pues en serio. Eso de encontrarte en género cada dos por tres. Es bastante... Que sí que por la noche saldrán todos los que quieras. Pero coño. Que yo solo quiero cruzar por aquí. No me quiero... No quiero... Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. No quiero dejarme la munición. ¿Sabéis lo que os digo, no? No sé por qué no... ¡Me cago en Dios! Que no he hecho nada, primo. No sé. El juego parece como si se ralentizan algunos puntos. Aquí ya tengo que empezar a limpiar. Dejo la moto ahí. Limpio todo esto y me vuelvo por la moto. Ah, no. Cuanto caso esta me queda. 5-43. ¿Qué tal? ¡Vaya mierda! O sea, el sigilo no se me da muy bien Ven hasta aquí ¡Vaya mierda! Que ven el Quasimodo y mejor de vivo, ¿eh? ¿Te vas a girar o qué vas a hacer? Aquí fue donde pillaron a nuestro colega ¿Aquí? ¡Ah! Cero de cuatro Pues el resto tiene que estar aquí Porque por aquí no creo que yo que esté, ¿no? O lo mismo, sí Pero vaya que Poco a poco lo vamos limpiando y ya está ¿Hay un nido? ¿Por qué no tengo linterna? Me gustaría pillarme una linterna No sé cómo ponerme una linterna Un silenciador Tiene un silenciador Va, bonito, dame un silenciador Es mi puta Espera, no acabaré de quemar esta zona de nidos Esto... ¿Cómo lo hacemos? Se me ha ocurrido una idea ¡Vamos! No creo que salga bien. Me cago en dios. Bueno, ¿ya que estamos? Si me matan no pasa nada, al menos me cargo en dios. Me ha destruido. ¡Uh! 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 Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. ¿Por qué? Se me pone esto así. No subir, ¿no? Que no sube, me cago en dios. ¡Ah! 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 Me lo he pasado. Me lo he pasado. Me lo he pasado. Me lo he pasado. No sé cómo lo he hecho. Me lo he pasado. ¿No puedes viajar rápido, moto? Demasiado lejos, ¿qué? ¿Tengo que estar en la moto para viajar rápido? ¿Esto qué es el final? ¿Esto qué es el final? En plan... Ah, una metralladora. O un rifle que dispara rápido también. ¿Recargo la moto? No sé quién me había gritado, pero vaya. Me lo hacía falta. Dejargo la moto y nos vamos. Una hora y trece. Agarrarme la que me trece. Hacemos este primero. Es que claro, me señala este. Vamos a... ¿Seguro que quieres viajar a esta ubicación? Continuar. Veamos cómo funciona el viaje rápido. Vaya. Una pantalla que me carga. Voy a enchufar el ventilador. Me estoy asfixiando mi cuarto, lo siento. Me caigo. Me caigo. Papá. Qué Pues déjate tranquilo, que está durmiendo. Es que se gasta la gasolina. Digo La prima de la veneno Me la borra suministro Vaya Buenas tardes ¿Qué tal va el brazo? Como la mierda seguro Voy a descansar la vista un poco La vista un poco, cabrón Te vas a pegar una asista De tres paredes de narices Yo la verdad es que Del campamento saldría bastante poco La gente me conocería poco Soy un desgraciado A ver que tiene Buse para nosotros ¿Qué nos dices compañero? ¿Cosas bonitas para decirnos? ¿No? ¿Aún no? Vale Yo que sé Tengo Ahora tengo intriga A ver que le pasa A nuestro compañero Bueno, vamos a hacer la misión Una misión Porque no tengo ni puta idea Lo tenía pensado No os preocupéis Esta de aquí Es mi hermano A limpiar los nidos Ah, es verdad Compañeros, está aquí arriba Como sea un teletransportivo Me cago La moto Y deja la moto fuera Gilipollas Al menos Nos ha servido para Para explorar un poco el terreno Veamos que tienes para mí Más chatarra ¿Y no me dejas cogerlo? Ven por culo Nada Vamos a la pregunta esa A ver que es Vale, es aquí Sí Va a estar hasta los topes Sí, no No Tienes que dejar la que fuera Dick O te las vas a echar A todos Encima Bueno No hay nada para mí Aquí, ¿no? No podéis entrar No podéis Si no pueden entrar Quita mierda Oh, Dios Vale Fijo que hay un nido Vale Vale Un nido menos ¿Cuántos tenéis? Sí Un nido Vale Vosotros Muchachos Que me caigo Venga Chicos y chicas Vamos allá ¿Ya está? A limpiar los nidos Dos de seis Despeja la zona Infestada En el aserradero Pero para que quieres que Oh El aserradero El aserradero Es lo del E3 ¿Verdad? No me va a gustar esto Debo leer bastante mal Toda esa mierda Putos engendros ¿Qué cojones hacéis aquí? Esto es una trampa mortal ¿Mierda? ¿Qué coño ha pasado aquí? Bueno Puede que haya algo Que valga la pena Vale Iremos con ojo Hay que tener cuidado Esto no lo limpio yo aquí Ni de coña ¿Eh? El otro que está En la parte de arriba Vamos ¿Por dónde? Quita Mierdas Si me meto ahí dentro Lo mismo no salgo Es que los hijos de puta Me obligan a meterme dentro Solo tengo un coto de moloto Toma La boquita Ah que está ese aquí arriba Qué cabrones Toma Vamos a probar esta Ya lo tengo limpio El limpiador me llamaban Me juego la puta Estoy yendo hoy Más que nada por nidos ¿Eh? Para ir Se puede evitar Los lobitos Los mato con Los mato en sigilo Calladito ¿Eh? Tú Compi Según tengo entendido O sea En el lore del juego El lore del juego Si te muerde un bicho de estos No te De otra forma ¿Eh? ¿Cómo ha ido? ¿Había? ¿Había muchos? Sí Pero prefería eliminarlos de día Ya sabes lo que les molesta A la luz del sol Sí Esa es quizá la mejor manera Vale Bueno Gracias por Gracias por hacerlo Dick Que puta Me la he pegado Échate un rato Abuser Corto Nuestro compañero Está siendo ahora mismo Bastante useless ¿Para que de arriba Que ahora? No se puede acceder Oh Sí se puede No No se puede Sí Que se puede Putísimo Amor Que soy Tú no te vas a mover ¿Verdad? Tú estás más muerta De muerte Vamos a fabricar Me falta Ceroseno Bueno Pues ya se ha acabado Lo de hacer molotov Voy muy perdido Ahora mismo No sé No sé dónde ir Yo pensaba Que en el aserradero Era lo del E3 En plan Lo de La horda masiva Esa que ya había Quita compañero Es verdad Habían Habían cositas No he revisado nada De aquí De hecho Veamos Uh Uh Es más buena La maza parece ¿Qué eres tú? Una botella Eh Ahí hay Ahí hay A recoger Todo lo que podamos Y nos piramos ¿Qué tienes Para mí? Estrilizador Inventario lleno No voy a llevar La botella de gasofa Claro Los he dejado Todos bastante locos En plan Bueno locos O sea Que no he mirado nada Simplemente Yo he matado Y aún Esto está dentro Bueno pues Lo dicho No quiero problemas Ya eh Lo mismo Si que me quedo Un poco más Recargamos Y opa Al 55% El viaje rápido Gasta gasolina O sea No es gratis El viaje rápido Pero vaya Que Merece la pena Creo Localiza el errante 0% Caza recompensas Campamento de Copland Va Nos vamos a hacer esta Resbala eh O sea Cuando llueve Resbala Vale Que cuando llegue Al campamento Tengan algo Para mi moto Porque si no Lo reviento Stop Oh dios Ah si son chiquitajos Oye Oye El tío Que busco A quien Ha matado Que más de dar Eso No Si eso No quiero saber Sus nombres A quien Uno se llamaba Randa Llevaba en el campamento Casi un año Hacía los Vámonos ya Porque vamos No puede vender nada No has cogido nada Del lobo Literal eh O sea Dejas Todo No Es que Llevar un Un mechón De pelo Ya te pagan El que te pague Es tonto Tú que tienes Para mi A ver que ha pasado Objetivo En moto Algunos objetivos De recompensa Te plantarán Clara Otros huirán Persigue a tu objetivo Y atrápalo con vida Para completar el encargo Envestirles Y disparar Contra la moto Son tus mejores opciones Necesitas mantener A tu objetivo Con vida Casco plateado El oposito rojo Es él No puedes escapar De mi Coder Así que se te ocurrió Como le disparo Combate en moto Mientras conduce la moto Pulsale uno Para fijar un objetivo Y luego pulsare uno Para disparar Con tu arma De mano Jódete Errante Contra la moto Mientras Oye Me puedes pisar un poco más Compañero Estamos ahí Ahí casi Compañero Te vas a quedar sin moto Ya Y se lo han visto ahora Estoy gastando munición Puede ser Le partió el espinazo A ese hombre Ya Lo tengo que llevar vivo No sé cómo lo voy a llevar vivo Vaya desgraciado Este no es a quien me disparó En el episodio anterior Dame la fama a los errantes Y si hubieras matado a Manny ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto? Lerdo de mierda ¿Qué te den? Deja de lamer culos Eres su putita Eso es lo que eres Su putita Ya está ¿Y ahora qué hago? Campamento de Copland Caza recompensa 7% Detalles únicos Recompensa desbloqueada Prepárate para el paseo Puma Detalles únicos Del campamento de Copland ¿Cómo se llama este Detalle único? ¡Wow! Si me espero Lo van a colgar ahí No puedo quitarle nada De la moto Está mejor que la mía, ¿no? Aún tengo que currar en la moto Y tenemos que aprovisionarnos En cuanto estés curado Nos piramos Corto Ah, que la tengo que reparar Vamos a ver Bien Ay, perdón Perdona, ¿eh? Acabo de atravesarlo Vamos a ir Uh, caí por aquí No me interesa No aparece con el circulito No me interesa Pero compañero Se va a dejar la moto en esto Uh, ahora corre mal la moto ¿O soy yo? Ah, es que estamos en caída No sabía yo No sabía yo que se podía Cazar en moto Esto me arregla mucho las cosas Estás un poco jodida, ¿no? No puedo arreglarlo Eso sabe ¡Mañoso! Voy a apagar esto ya Banda de asesinos y vagabundos Te dispararían nada más verte Mierda ¡Fuego! ¡Entre los patronales! ¿Ya está? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Pierde! ¿Dónde? Sí, sí, iré. Iré. Campamento de Coblan. Hot Springs. Envía al superviviente al campamento de Hot Springs. ¿Hacemos en plan unos para un lado y otros para el otro? Es que claro, ya han enviado muchos al campamento de Coblan. Vamos a enviar unos pocos a este. Ve hacia el Threefinger Jack. Encuentra a Salome Hot Springs. Habla con Alkai Turner. Él te ayudará. Alkai. Qué nombre más mierda, lo siento. Creí que no lo contaba. Más que el de Deacon también. No es que esté precisamente bien. Me llamo Deacon. Ya sabéis que soy. Agacha la cabeza y corre. ¿Qué tienes para mí? Toma. No sé por qué solo se ven motos en este juego. Lo siento, la verdad. A ver. Yo quiero que os diga que... Que también pueden conducir coches, ¿lo sabéis? Sí, que la moto... Yo qué sé. Más fácil de meter por todos los sitios, sí, pero cojones. No sé. No sé. No, ya. Eso me lo he cargado yo. No me creo que... Que la gente se lo conduzca a motos. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cuántas balas me quedan? Tenía dos ahí Justo al lado Los puedo vender Me van a venir de perlas Ay A directos al campamento Buenas tardes, caballeros Abrirme las puertas Rendimiento, estética, pintura ¿Esta munición puede llevar la moto? ¿Puedo meterle cosas a la moto? No nos... 10 centavos Tato apagado Bastante feo Me ha convencido más este Ah, sí Buena pieza Sí, sí Buena pieza Desgraciado Mola bastante lo de diseñar tu moto Me gusta el verde Es fea Pero sí Genial ¿Necesitas algo más? Pues no sé Depende ¿Quién ha adquirido? No me gusta más de este Además es más barato Buena elección, tío Buena elección Ya la hostia, perro Me ha destrozado la moto Y encima me estás halagando Sí, por favor Pedazo de tubo, ¿no? Que es más silenciosa, a lo mejor Esto debería durarte un tiempo Pues vale, vale Porque si no sé dónde vives Vida útil Para el rendimiento Vida útil Máximo Uh, 1200 No, espérate No le he metido yo esto He gastado 10 en Ah, claro Neumáticos ¿Cómo activaba el nitro, chicos? Mira, tengo muchas cosas que hacer Si no hubieras desmontado la puta moto No estaríamos haciendo esto Nos esperamos un poco, ¿no? Hasta que pueda ponerme esta 800 Creo que pasa Cuánto me queda para subir al nivel 2 Reducción del sonido Ponme eso, compañero Ah, sí, buena pieza Genial ¿Necesitas algo más? Sí De puta moto, desgraciado Búscame si necesitas algo más Venga, vuelve por aquí Venga, tío ¿Dol? Por ejemplo ¿Sienten dolor? Suministros Los engendros no te darán por culo Eso te durará ¿Eso es todo? Pues depende Un nivel de confianza 3 Vale ¿Pero cuánto me queda por eso? ¿Qué mierda es ese? Ah, que ya estoy aquí Creo que Leon te traía esto Sí, sí No te vale Tengo que cogerlo Mato yo mismo Igual puede ayudarte con tu moto Como ahora me den Nuevas cosas Lo cojo y lo crucifico Os lo juro que lo crucifico Entrega a Goblan Venga, compañero Quería subir al nivel 2 ¿Aún no? Repostar ¿Necesitas combustible? De momento no Vamos a vender cosas ahora Están 15 Lo vendo todo No hay encargos disponibles Vamos Mira la confianza Maravilloso Sí Nos vemos Sí, nos vemos Bueno, y ahora ¿Qué es lo que me queda? Debería limpiar un poco esta zona Aunque no he descubierto Nada de por aquí El mapa es más grande Intuyo, ¿no? Pues es en plan De para pasar esta zona Tengo que Atravesar los túneles Esto es una ciudad Tiene un plan Pinta de forma de ciudad ¿No? Ya os digo Todo esto lo iremos Descubriendo sobre la marcha Porque yo me acuerdo Cuando en el Red Dead Es en plan de Las primeras 10 horas 15 horas Fue solo Mirar todo el mundo O sea, todo el mapa Descubrir todo el mapa Y luego ya Misiones O sea, tenía ya demasiadas ganas De jugar al Red Dead Como para decir No, voy a Mirar primero la historia Y luego ya mirar el mapa No Rodar en el momento adecuado Puede ayudar a evitar daño Mantén L En cualquier dirección Y pulsar de uno para rodar Mi pregunta es ¿Cómo activo el nitro de la moto? No me acuerdo Un pedazo de charraco En la ventana ¿Estás ahí? Buser, ¿por qué no estás en el pu... No podía dormir ¿Te acuerdas de lo que Dije en el túnel? No subas allí, Dick Te va a volver loco ¿A dónde? Alguien se le va a la cabeza ya Una misión desbloqueada ¿Qué has hecho? ¡Uuuh! La lápiga de soro Aquí nuestro compañero Tendrá una misión para mí, ¿verdad? ¿Puedo ayudarte? Veamos que tienes para mí Encargo de campamento Los líderes de los campamentos Subcontratan a menudo Las labores que necesitan Que se lleven a cabo Completar estas misiones Y encargos Se recompensará Con confianza Y créditos de campamento Presta atención A las llamadas de radio Para saber Cuando hay un nuevo Encargo O misión disponible Vale Pues vamos a hacerla La tumba de nuestra mujer muerta Puede esperar No se va a mover ¿Y qué? Parece que no se ha ido Hasta temprano Por la mañana ¿Y qué? No soy el de seguridad Habla con Al-Kai Ha matado a golpes A un hombre, Dick Y a una mujer Bowman y Hewitt Hewitt ¿Es la hechuza De Harry Potter? Eso pensaba, ¿sabes o qué? En plan de Más te vale No 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 Solo estoy mirando Acampamento Hot Springs No hemos revisado Estas casas, ¿no? A ver Que dudo que haya Yo que sé Bicho, pero Os hará libres Durante la revolución americana Cuando luchábamos Por nuestras libertades Obtuvimos el hermoso Derecho de tener Y portar armas Un derecho que usábamos Para protegernos A nosotros Y a nuestras familias Hasta que el cada vez Más poderoso Gobierno federal Tuvo miedo De la gente Que juró proteger Con los años Nos fueron quitando Todos los derechos De armas Que podían Usando unos cuantos Tiroteos Como excusa Para restringir Los derechos Que Dios Nos había dado A los ciudadanos Omeritanos Está muy rayado Y ahí Se cargaron La segunda enmienda Os pregunto Cuando pasó todo Si cada americano Hubiese ido armado ¿Habríamos acabado así? Pues peor Habríis matado Entre vosotros Pero es lo que querían Los federales Desarmar a las masas Fue solo el primer paso Para deshacerse De nosotros ¿A quién protegían De verdad De esas leyes Sobre armas? A nosotros Los contribuyentes No Si conseguimos Salir de esta Haré una encuesta Seguro que Los que han sobrevivido Eran los que tenían armas Aquí Mark Obland Para Radio Oregon Libre No creáis Las mentiras Los... Loslo Loslo mataos entre vosotros que gane la mejor fiera pero compañero lo tendría que haber dejado seco pero no el puto chuchu tiene que aguantar cuatro balazos a tope con la transparencia que habrá en lo de los bomberos un hacha seguro me lo veo venir no hay prisas el juego en si es bastante lento pero vaya a mi me gusta hay más gente ¿no? por aquí falladita ¿no? ¿Vale? Mira aquí, mira aquí, mira aquí Ya está Madre mía El putísimo amo, ¿no? En un apocalipsis zombie Bueno, pero son zombies Seguro estando vivos Vivos pero no conscientes, es muy diferente Pueden sufrir todo lo que tú quieras Pero si se te planta uno delante, tienes que matarlo A no ser que te quiera sucia Porque vaya No me jodáis, es en plan de Como The Walking Dead, por ejemplo Al principio que no querían matar Zombies porque No, es que pueden sufrir, no sé qué Compañero, si le clavas una espada En el pecho, sigue vivo Eso no sufre Debería dormir Aprovecho y duermo Buah ¿Hay alguien en la puerta? Esto es Radio Oregol Libre La verdad Os hará libres Es un errante Como Me jodáis Bueno, tengo yo la gama Todo se hizo para romperse Para que no pares de comprar Había que tener el último coche El último móvil El último todo Solo para alimentar a la bestia del burdo mercantilismo ¿Querías algo hecho para durar? No se puede salir del país, no Necesitas audiencias Trabajadores americanos al mando Calle tía Eso es lo que yo llamo un facha Aquí en España Se llaman fachas Allí en América se llaman patriotas Ahora con con la moto nos vamos Vale, va ¿Por qué no hablas con algún soldador? Los de la moto Seguro que tienen un soldador ¿Te buscas una barra de hierro? De hierro, eh Pero una barra En plan gordaca de hierro Si me atropello Y lo sueldas a la A la cabeza del martillo Pesa más Sí, pero te dura Ya te lo puedo asegurar, eh Yo trabajaba en una fábrica Y ahí teníamos un martillo así Siempre se rompía el mango Siempre se rompía el mango Y dijeron A veras Como no se rompe más Para poder pasar, ¿no? Uuuh Ahí hay otro Pues se agarro Aquí hay otro Pero Uy, ¿dónde tengo yo? ¿No tenía yo la mujer? Ah, Limbo es el otro Bueno Pues estoy al lado De mi mujer muerta ¡Hostia! ¿Qué pasa si te peco con la maza? Ya hemos visto lo que pasa Si te peco con la maza Que lo reviento Putas ganas Tenía de agarrarme un bicho de estos Con más golpes, macho Vamos a buscar cosas Tienen que haber cosas por aquí Por cojones, macho Ojalá veía que lo se no ¡Pero se no! No, en serio Necesito que lo se no ahora O sea, no tengo Que quemar los nidos Bueno, sé que le meta Un bidón de gasof Ahí dentro del nido Y le pego un tiro La única manera Que se me ocurre A ver si hay algo En la cabaña esa Porque es que si no Estamos jodidos Estoy jodido Porque otro Te parece mierda Cuanto más sufre mejor Por favor Ay En serio Es súper complicado Yo pues sí Encontrar los Silenciadores esos Ahí fuera No me jodas Es en plan De eso Y el que más se mueve Y esos hijos de puta Mira Uh, que no sé no Voy a echarle el gasofa Si por si acaso No la encuentro Luego mejor O sea La moto Mejor tenerla Todo el rato Así recargadita Que no importa Una mierda Parar un momentito La recargas Y te vas Sí Ya lo veo yo Ya está O sea que no es que quiera más Ni de broma Bueno Y ahora solo me queda Seguir buscando Pero si no puedo quemarlos Todos ahora Pues no puedo quemarlos Todos ahora Ya los encontraremos Vamos a irnos a mirar A los alrededores Pues si acaso puedo encontrar El este Y tenerlo localizado Nero Alguien tiene un poco De encima Todo es bueno Todo es Todo se agradece Malo No Me quedo Me quedo con el machete Vale No 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 te interesa cogerlo 3 de 3 Solo Otro palo Supongo que Bueno Lo mismo Supongo que ahora Nos enteraremos Un poco más De la historia De la mujer Supongo Cuando no me interese Usar el silenciador Para eso Para eso Si que me interesa Calladito Está más guapo Vamos a ver Este tipo de juegos En plan Como se nota El deterioro De las cosas En plan Que te dicen Oye amigo Que estás jugando A algo Que ya ha pasado Un tiempo ¿Vale? Desde Desde que todo empezó ¿Vale? 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 calladito. mira, eso tiene el pecho al aire libre. para arriba. se ha cerrado. vamos a la mierda. ¿cuándo lo tengo? el 96%. la mierda. no puedo. ahora. pero es que los cabrones se ahogan, o sea que es en plan de que no sufrirán pero hacen un sonido de brrrr. no, 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 no. falta que no se lo. no, 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 no. no, 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 no. no, no. ¿entiendes? alimentaos donde queráis joder, pero aquí no. esto es el mío. no vuestro. ¿lo pilláis? sí, eso es. ¿por qué? no sé nada. no sé nada. vamos a ver. pero cuantos hijos de puta sois ¿eh? ¿verdad? no sé nada. no sé nada. la radio entraron en el campamento y se los cepillaron a todos eso es fácil de entender 7, 8 y 9 6, 7 y 8, perdón bueno, aunque si hago esto seguro que van a ir ¿veis? mira por mí, cabrón con esta que queda si queda solo uno me lo cargo con el machete no importa, te parece mierda todo lo demás te imaginas que es la mujer la que queda la tiene retenida pero viva muchos muchas series y películas no, no voy a matar a mi mujer está muerta está transformada pero sigue siendo ella vaya he hecho limpieza ya no te van a molestar más he vuelto todos en Siblon por favor dime qué pasó qué pasó por favor me quiero enterar a ver si tengo curiosidad de saber quién es ese hijo de puta de O'Brien porque sigue el vivo y mi mujer no son las 8 y 34 a las 9 le cortamos yo creo bueno acabamos esta misión y cortamos que llevo dos horas y cuarto esto para subirlo flipas me dijiste que no debíamos volver y no te hice caso sabía que la cosa estaba empeorando pero yo no sabíamos que se iba a matar este collón mira no lo entiendes es que no sé lo que haría si te perdiese esto es culpa mía nadie va a perder a nadie te lo prometí ¿te acuerdas? tú perdiste tu mujer ¿estaba transformada? ¿es muy serio? no sé no creo que sea muy grave vale mira sujeta esto aquí con mucha fuerza ¿puedes correr? creo que no pero sí que puedo caminar vale con eso sobra que con eso sobra estás enfermo pero acaban de apuñalar que no es muy grave dice sí lo sabrán evacuada ya claro habrán salido por patas pues la puñetera chiquilla te ha dejado con un colador mira hasta la chiquilla estaba transformada ¿verdad? ¿me vas a dejar jugar en el pasado? por favor no me dejes así no me jodas hasta ahora es lo que sabía para tu mujer era una apuñalada nada más pues tu hermana pequeña te ha apuñalado ya jodió su navaja dentro de ti solía esconder la cabeza dentro del abrigo y ya está a mí ya me han rajado antes pero no así está ardiendo joder míralos nos vamos por ahí no podemos vale 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 qué cariño ¿te puedes mover? vale eh, Wusser si me encargo tú busca una salida sal de aquí me has matado me has matado vale escucha, tranquilo calma calma que no mata a nadie o sea, como de entrar vale tú llevas su atención intentaré escaparirme detrás de él no es nada vete yo me encargo está sangrando como un marrano te folle señor estoy desarmado estoy desarmado fuera escúcheme mi chica está ahí fuera la han apuñalado solo queremos llegar al tejado fuera de aquí está muerta escúcheme habéis matado a mi mujer no, 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 mira no sabía nada sabrá lo de quién mató a su mujer lo siento mucho señor no, no, no hemos hecho nada la habéis matado la habéis matado la habéis matado la habéis matado dispara, dispara dispara ya seas tonto ya lo has intentado se ha puesto tonto pues muerto las cosas funcionan así lo siento yo no lo había ni preguntado yo le he pegado un tiro a él sin dudarlo a mi pareja y sangrando te apuñalo a ti si hace falta la vida es dura pero más dura es la apertura necesitamos ayuda la han herido ¿qué le ha pasado? ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera la han apuñalado no puedo llevarme más ¿cómo que no? vale si no la llevamos a un hospital ella se va a morir ¿cómo que ya no hay hospitales? Teresa médicos tiendas hospitales de campaña mira solo soy un estudiante vale me han obligado a esto no tendría ni que estar aquí vale joder solo tengo sitio para dos vale dos pesamos demasiado vale solo puedo llevar a dos le pegas un tiro a uno de los de dentro y ya está en plan de ¿alguien está solo? ¿alguien tiene familia aquí? ¿eh? ¿no? ¿tú no? bajo un momento ya tienes amigo o sea ya tienes sitio mi amigo y yo o sea los tres coño si pesa uno a un viejo desde esto hay que subir al helicóptero lo he escuchado ahí solo hay sitio para dos ven ve con ella estaré bien oye he pasado por mierdas peores dos personas o sea solo tengo espacio para dos pero colega ¿cuánto puede pesar el tío este? ¿90 kilos? como yo a lo mejor bueno que importe no sé si la habrás enterrado con ella ¿vienes? llevamos como ¿cuánto? 10 minutos y solo ha sido explicación nada más no me han explicado nada más si vale mataste a un tío pero y ya está joder ¿qué has hecho? meteme algo más de la historia compañero yo que sé mientras estás subido en la moto mantengo usado XR2 para consumir Nito y acelerar la moto tiene que estar equipada con Nito primero vale las habilidades del árbol cuerpo a cuerpo te ayudarán a volverte más fuerte en el combate cuerpo a cuerpo mejoras para pelear cerca mano a mano inicia tu salud durante el combate y guérate con frecuencia con vendas y botiquines siempre te quedas sin munición mientras estás fuera planteate comprarle a un mecánico unas alfuergas para la moto lo sé le tengo que comprar unas alfuergas para la moto mantengo usado cuadrado para empujar un vehículo y despejar el camino voy a llegar a las alfuergas hasta las franjas colega tú descansa tranquila vale volveré a ver cómo estás y ya si si tú no querrías que lo hiciera pero supongo que Busser tiene razón no no tengo remedio escucha una moto ahora que porque me dan confianza con esto que confianza han ganado conmigo solo por visitar la bomba de mi mujer muerta quizás esté por estar quizás esté aquí de hecho y la siguiente misión ¿dónde es? como si buscaras algo ¿dónde voy? ahí bueno Busser ¿otro helicóptero? a saber qué coño aceleró Nick, ¿estás? ah, tenía tiempo libre te he hecho algo Busser, genial el nido aquí queda solo un nido dos de tres guau por centro ahí me los cargo si salto me mataba ¿verdad? aunque lo mismo los cadáveres no, los cadáveres no amortiguan la caída sepáis que si saltáis a un campo de cadáveres os matáis igualmente en principio me está gustando mucho el juego pues acaso quiero pasar la próxima vez con la moto un tuyo ¿dónde está mi moto, compañero? ¿dónde está mi elefante? uh, sí, tenía uno aquí 88 no, no le hacía falta pero viene bien viene bien tenerlo cargadito es que lo dejamos aquí ya sabemos que tenemos que venir aquí a este, no a ese en concreto esto es Radio Oregón Libre la verdad la verdad os hará libres hoy me estaba pensando sobre cuándo empezó las raíces son profundas llegan hasta la siguiente guerra mundial vamos a probar esto vamos a probar esto que lo vi venir hace años había fotos campamentos de la ooooh pensados para contenerlos a ciudadanos americanos nadie si nos tiramos alzado esto no habría pasado me cago en Dios ¿qué está pasando aquí? me cago en la puta madre corre, corre la moto corre la moto negro resistencia agotada hijos de puta que no me lleváis con vosotros me llevo unos cuantos yo habría hecho eso en plan de quito la anilla y dale, comerme de hecho el otro día vi una película en plan así de infectados ¿eh? y los invitados eran conscientes de lo que hacían eran en plan de saber un militar les se lo van a punto de comer y dicen ¿veis esto? hijos de puta no duraré en usarlo y luego se le lanzan encima se los piezan a comer y un plan de chico eso no mola y más estando mi moto justo ahí quizá puedo usar una granada aquí ya no quedan toma está justamente mi moto ahí ¿no? por aquí no hay salida ¿verdad? no, obligatoriamente tengo que sacar a esto de ahí no voy a salir con vida de esta es que tengo que hacer un quiebro aquí y luego meterme por abajo no me queda otra ¡curre, negro, corre! no voy a esperar a que me sigan lo siento mucho ya me han pillado una horda una vez ya no quiero que me vuelvan a pillar pero aquí ya no me siguen ¿no? que tengo linterna me cago en la puta madre ¿por qué no se me ha avisado a mí de esto? es un punto en contra vamos a aparcar la moto al lado del punto al que tenemos que ir y lo dejamos ahí está muerto vamos a probar la interna aquí abajo mira si se que amigo porque tienes la linterna ¡uh! coño, los hijos de puta que se jonden entre los muertos o algo o qué ¿qué estamos diciendo? tenía tiempo libre te he hecho algo ¿busser? gracias sí, me paso luego ¡hostia! pues no no puedo hacer que se tiene ¿dónde quiere que nos pasemos? no aquí no ya rápido ¿qué tengo que bloquear esto? o sea desbloquear esto bueno pues vamos a limpiar esta zona limpiamos la zona y lo dejamos ya está limpiamos la zona y lo dejamos no hacemos misiones ¿eh? no porque ya son las nueve que quiero cenar ¿no te preocupas? un campamento los hijos de puta que han estado teniendo emboscadas ¿no? quizá desde ahí arriba puedo verlo mejor aquí, aquí arriba está ahí ¿qué dice? mierda poquito a poco poquito a poco es que no tengo nada para pasar es que tengo yo el derecho a apoderarse de las carreteras ferrocarriles y radios de lo que quisieran sin una orden judicial hoy ya no hay federales pero aún estamos aquí arrojando la luz de la verdad sobre el mundo la verdad es que lo vi venir hace años había fotos campamentos de la muerte de enero pensados para contenernos a ciudadanos americanos nadie me creyó que la colgan por favor oh tenía razón en una cosa todos los campamentos de enero acabaron siendo campos de exterminio pero no de la forma que tú esperabas se fijan campamento de emboscadores 15 15 personas aquí dentro ¿por qué vemos esto? aquí 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 y ahí nada nada no hay nada tan signo de mierda que si salgo me va a ver, ¿verdad? a ese no me lo voy a poder cargar, ¿no? allá vamos hola puta madre, macho ¿os gusta apuñalar por la espalda de él? ¿qué ha sido que? no ha pasado nada quedan 10 personas aún no me he cargado al hijo de puta ese desde las alturas siempre tiene la ventaja falladito ¿qué tenéis aquí? vale vale ¿qué tal? me lo voy a cargar aquí por la falda. Cuando antes estaba diciendo, gusta, apuñala por la falda, eh. Beneficios de las termas. Sabemos que aquí hay uno. Si puedo cargarme en un sigilo mejor. No, 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 no. No he tirado nada. Pistolero. Sí, de hecho sí, seguro. Voy a ir a por el que está con el Franco, porque el Franco me mata. Os lo puedo asegurar, estoy segurísimo. Uy, iba a ponerme a buscar ahí yo un tatoto. Ahí dispara. Doce, trece. Catorce. Catorce. Me aparecerá. Míralo. Base. En todo el pecho. Sí, lo cojones. Ah, que eso es lo que hicimos la vez pasada. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Es el salvaje oeste otra vez. Y algunos hombres actúan como si la ley y el orden fueran algo del pasado. Vamos a estar en el bunker. Estamos en los Estados Unidos de América. ¿Cómo? Y en América, el derecho a la propiedad no se puede transgredir. Amigo, América ha caído. Esto es hijo puta lo último. No, 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 no. Ese tío, cállate ya un poco. Y los más fuertes tendremos éxito. Cuarenta y ocho. Cazador de enmoscadores. Hay campamentos de enmoscadores por las principales rutas de viaje. Si no los elimino, seguiré encontrándome francotiradores, sogas en las carreteras o cosas peores. Recompensa desbloqueada. Un calcetín. Un calcetín. Un calcetín. ¿Qué me estás diciendo, tío? Un calcetín. Aquí Mark Copland. Para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Vaya con Cope. La ley y el orden son algo del pasado. ¿Qué cojones estás diciendo? Eso es lo que yo decía. Razón no le falta. Vamos a dormir. Y vamos a guardar. Creo que se podía guardar al lado de la cama o al lado de la moto. Una de las dos. Al lado de la moto ya lo sé. Quiero probar a ver si se puede guardar al lado de la cama. Porque me pillan la cama. Así no me tengo que mover ya. Como comprenderéis. Aún no me he vuelto a encontrar con los RIP excepto a ese que he salvado antes, ¿no? Guardado rápido. Vale, pues. Lo vamos a ir dejando por aquí. Así que... Chao. Gracias por venir.